No extraño tu voz No puedo mentir Y es extraño Como cambio No te olvides de mí No me dejes Mentir Como extraño Que se cambia Y es Igual Y es Igual Y es Igual Que se cambia Que se cambia Que se cambia Que se cambia Que se cambia